Bueno, pues rapté a don José Luis, como siempre, marronazo, porque le acabo de decir hace 20 minutos que a ver si podíamos grabar y el hombre como siempre me dice sí, pues me dijo sí. Ayer acabé esta canción, quiero querer, don José, vamos allá, empiezo, ¿eh? Soy un crisol de emociones, de sentimientos, de apobres, que poco a poco he tejido en poemas, en canciones. Y me siento afortunado de hacer canción lo que siento, sobre todo si al cantarte alejo en tus sufrimientos. Quiero querer como nadie, un amor a manos llenas, que llegue al fondo del alma y que te alivie las penas. Quiero querer en silencio y que no te explico y te quiero. Cuando termino a los ojos, cuando nos damos un beso. Las cosas con tu mirada puedes hacerlas hermosas. Y disfrutar su belleza que a todas luces asombra. Quiero querer como nadie, un amor a manos llenas. Quiero quererte como te quiero, es un recado del cielo, y lo que siento al quererte, quiero darlo al mundo entero. Quiero querer como nadie, un amor a manos llenas, que llegue al fondo del alma y que te alivie las penas. Quiero querer como nadie, un amor a manos llenas. Quiero querer en silencio y que no te explico y te quiero. Cuando te miro a los ojos, cuando nos damos un beso. Cuando te miro a los ojos, cuando nos damos un beso. Somos los mejores. τούo. Lescuencia deben detenidas. A ver de los animales tengo muyite cm de derecha.